Hoy gente, vamos a continuar la parte 4 de Lombia Legacy que dejamos pendiente del video anterior Así que, no broma más tiempo, iniciamos Muy buenas gente de Youtube, estamos en un nuevo video, pacán chicos de Genesis El día de hoy vamos a continuar la parte 4 de Lombia Legacy Digamos que en mi opinión, la parte 4 se ve muy interesante porque nos toca, creo, ir a un gimnasio Que debemos hablar con un señor y ese señor de repente nos da unos lombias O de repente luchar contra esos lombias para poder ganarlo, la verdad no lo sé Pero vamos a investigar el día de hoy Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de Youtube Yo te invito para que te suscribas, para que no te pierdas ningún video de comunidad Muchísimo más grande si te suscribes Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video Somente seguirme en mi video de TikTok, también comentar en Youtube Hashtag female y hashtag yo quiero usar un saludo en el próximo video Vamos a continuar la historia que primeramente lo dejamos, si no me equivoco En la isla donde estaba claramente el pueblo chino Por ahí claramente ahí cerquita Y lo que nos queda ir es en la parte de la izquierda Debemos voltear la parte de la izquierda Pero sin antes ver un lombian que va la misma soca Un jabalí Primeramente vamos a ir con nuestro amigo Carlitos Hacia el hospital, ¿por qué el hospital male? Porque anteriormente nos dejaron lombias muy heridos Que con la vida que está en el versión rojo Digamos que no vas a vivir por mucho tiempo Ojo que al verla por segunda vez Parece como una ciudadano Porque es porque me gusta mucho Y la verdad es muy referencia Más que listos y preparados para ir al gimnasio Vamos muy pero muy rápido corriendo hacia el gimnasio Así que vamos a ir Y vamos a subir también el battleground de mi nivel ¿Por qué? Porque el nivel 18 hace que el battleground evoluciona Así que vamos Vamos a ir más que listos hacia el gimnasio ¿Por qué mal? Porque también necesitamos que nuestro battleground evolucione al nivel 18 Claramente va en el nivel 17 Así que le falta un poquito para evolucionar Y vamos a hablar con ese señor Que digamos que en mi opinión Vamos a ver qué tal lo dice A ver, vamos a hablar con el primero Y a ver qué nos dice A ver, a ver, a ver El primero no dice nada Solamente es puro texto Ahora a ver, vamos con esta chica de aquí A ver qué nos dice No, no, no dice nada Batalla, 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 batalla Me dice que cuando gane Me va a dar como una medalla A ver, me dice bate A ver, no sé dónde ir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué nos dice? Nos dice yes A ver, vamos a decirle yes Y a ver Una batalla será Ojo, es como el anterior Pero esta vez en un gimnasio Vamos a pelear Ninja Kijutsu Así que vamos a intentar A ver si ganamos A ver, Madre 26 Que está mal escrito La verdad está mal escrito Pero ojo No me la creo ¿Qué es esto? A ver Este es un puzzle Si no me equivoco Debo hacer algo Con el puzzle A ver Con el puzzle Debo hacer algo A ver Como el anterior Vamos a sufrir mucho Porque la verdad En el anterior La sufrimos bastante A ver, vamos a ir acá Perfectamente No sé qué debemos hacer A ver por aquí O a ver ¿Qué debemos hacer acá? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí La verdad No entiendo mucho Debo creo que tocar todos Para que me acepte A ver nuevamente Acá Irme Acá Irme por acá Ah, mover esto No sé para qué Será para que los mueva La verdad No tengo ni idea Pero vamos a moverlo Claramente no se puede Porque está Ahí Ahora ¿Qué es lo que debo hacer? Ah, ya entendí Debo de enviar esto Hacia todos los circulitos O sea Debo de cubrirlos A ver Vamos a intentar Por aquí Vamos a intentar Por aquí A ver Si lo podemos hacer La verdad No sé si lo voy a poder hacer Porque está difícil Pero la verdad Cuesta bastante Cuesta muchísimo 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 Nuevamente Vamos por aquí Perfecto Ahora Vamos para acá adelante Por acá adelante Por aquí uno más Ahora sería cuestión De voltearlo esto Ahora Esto de aquí ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Gente ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? No sé cómo voltearlo Es que bueno Está recto Ahora ¿Cómo lo hacemos? No me la creo A ver Ah, ya sé Tengo como Tengo como Un pequeño plan Tengo como Un pequeño plan A ver Si este aquí Lo quitamos No es que ya Es que ya lo cubrí Ya lo cubrí Ah, ya sí Tengo como Un pequeño plan Este aquí Vamos a enviarlo para acá Porque como este Está recto No, no, no Por favor Por aquí Perfecto Ahora vamos Vamos a cubrirlo Y vamos a hacerlo Nuevamente este de aquí En vez De que vaya claro Para los dos Vamos a enviarlo Solamente para uno ¿Cómo, Mael? A voltear Verán ¿Cómo va a ser Mi plan? Esto la verdad Es más difícil De lo que esperaba Pero De que lo podemos hacer Lo podemos hacer A ver Por aquí O a ver Ojo A ver Mael Vamos a pensar Esto No nos conviene Para nada Ah Pues claro Pues claro Exacto Exacto Esto por aquí No nos conviene Para nada Utilizarlo Aquí ¿Por qué, Mael? Porque esto de aquí A ver Esto de acá Hay que bajarlo Claro, claro, claro Lo bajamos Ahora No, Mael Esto no Por acá No, por acá, no Ahora vamos por aquí Perfecto Perfecto Bajarlo Damos la vuelta Entera Ajá Perfecto Vamos Bajamos aquí Bajamos Y esto serviría Para tapar esta parte Ahora ¿Qué es lo que hacemos, Mael? Vamos por acá Claro, claro, claro Porque eso sí No lo tenía El tiempo Ahora exacto Ahora la cuestión Sería de irme por acá Dime por acá Ahora Sería cuestión Dime por acá Por acá De frente De frente De frente De frente De frente De frente Bajamos Y terminaríamos El último Claro, claro, claro Terminamos al final Que tengo que decir Que fue un poco complicado Pero se pudo hacer Por la gracia de Dios Mael Mael Reseteamos 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 Para más energía Exacto Ahora sí Es la cuestión De atacarlo A ver Si me ataca No es tan malo Wow Me dio Tres golpes Bueno Tres times Que sus Ataques No son muy fuertes Pero sí Quitan una vida Considerable Ah No puede ser Me va a atacar Me va a atacar La bola de fuego Ah Esa bola de fuego Esa bola de fuego No puede ser Hay que ir Con el Voy a irme Con el Mago No Mejor dicho Con el mago Con el científico Con el científico A ver Científico Vamos científico El científico No es bueno Otrolomian Otrolomian A ver Otrolomian Vamos a ir con el Easy gold Easy gold A ver si eres bueno Easy gold Si eres bueno A ver Easy gold Porque los ataques Del científico No le hacen mucho daño Así que a ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Si le hacen daño Este de aquí El highland A ver Highland Vamos 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 No puede ser Me va a atacar No sé De lo que me hizo Pero a ver Ah Se ha cubierto Voy a irme con super tomate Quiero ver Cuanto de poder tiene Super tomate A ver Vamos a ver Vamos a ver Super tomate No le hizo mucho daño Wow No le hizo nada De daño A ver Super tomate Que es lo que tienes Vamos a ver El Estupefy A ver O el No Mejor El Estupefy Para atacarlo A ver A ver A ver Reset Ahora si Vamos 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 Ataca Bien Bien Le hizo mucho daño Nuevamente 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 Vamos 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 A ver Excelente No puede ser Paralizado Paralizado Bien Es muy poderoso Es muy poderoso Y para no gastar mucha energía Con el mint Vamos Mint 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 Excelente Lo que hizo Super tomate Me ha sorprendido El siguiente Cuál será Wow Esa es la evolución Es como un señor Super místico A ver El final ruser Final ruser A ver A ver A ver Super tomate Super tomate A ver A ver Lo que hace Wow 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 Resetear Resetear El final ruser Perfecto Perfecto Resetear Para más Energía Vamos Tu puedes Super tomate Tienes que aguantar No Las quemaduras Las quemaduras Me está dejando quemaduras La última Este es mi Último ataque Vamos Deja todo de ti Deja todo de ti No No Y las quemaduras Las quemaduras No puede ser Las quemaduras No 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 Ahora tenemos que ir Con el Easy Gold No podemos Con el mago No podemos todavía Me ha hecho como 5 times Si me ha hecho como 5 Es demasiado Es demasiado A ver A ver A ver A ver Nuevamente Resete 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 Bien La energía Se está cargando Se está cargando Se está cargando Nuevamente Chomp 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 Vamos Chomp Chomp Vamos Chomp Bien Excelente Con el Chomp Lo vencimos Ahora ¿Cuáles me sacarán? No lo sé Pero vamos a intentar Otra batalla La segunda batalla Primeramente El puzzle Los puzzles Me gustan mucho Porque son interesantes Interesantes Y lo mejor de todo Es que hacen Que pienses En tu mente En tu mente Guau 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 Este de aquí Va a estar interesante Ahora Como lo hacemos Vamos a pensar A ver En que puede servir Esto A ver Primeramente Esto Nos sirve Muchísimo A ver Pero si lo tapamos A ver Aca Y lo seguimos Empujando Esto sigue Para aca Esto a ver Vamos a ponerlo Por aqui Supongamos Ahora Se debe la cuestion De hacer lo mismo A ver Este de aqui No Este de aqui Vamos para aca Exacto Vamonos Por aqui Esto Bajamos Regresamos Vamos Aqui No No Por favor Porque te reinicias No puede ser Otra vez por aca Excelente Ahora Bajamos Subimos Ajá Exacto Ahora Esto De aqui Como la Ah no Esto de aqui A ver Me doy la media vuelta Me doy la media vuelta Perfecto Seguimos Esto de aca Lo bajamos Un poco Lo bajamos Bajamos mas Esto de aca Tenemos que Botarlo un poco mas atlas Para que de mal Para esto de aca Subirlo Subirlo Hacia arriba Ah no Esta mal Esta mal Esta mal Porque ya no se podía regresar Y ah No puede ser Otra vez de vuelta No me la creo Lo hemos hecho Gente No sabran cuando Estuve pensando Y cuantos minutos La verdad No lo se No lo se Hasta no se Si ya ha pasado Si ya son la una De la mas lugada No lo se Pero vamos a verlo Si en el segundo Estuvo difícil Imagínense El puzzle tercero La verdad No se lo que voy a hacer Pero va a estar Muy complicado Esta vez Ojo Lo hemos vencido Ahora quien mas toca No lo se Pero vamos a verlo Quien mas me toca Wow El cristal El cristal Este es el Hombre lava La cuestión es que tengo Este Que es el de hielo Que es lo que mas Me encanta El billy chon Le va a hacer Ah no No le hizo mucho daño Aunque ese hielo No le hizo mucho daño Pero esas quemaduras Me están De verdad Acabando con el Lomian Hemos vencido A otro Lomian Que mas queda Ah no Ya hemos ganado Creo No Falta todavía Falta uno mas Ah no Ya hemos ganado Que hemos ganado No me la creo Ahora se nos viene El pool El pool El pool es mas Difícil Gente De verdad Voy a sufrirlo Bastante Creo que en este pool A ver gente El anterior Estuvo complicadisimo Porque tuve que hacer Un montón de movimientos Pero ese también Se ve complicado Ahora si a ver Vamos a intentarlo A ver Probemos Intentando Que este de aquí Sea el que El que tape El que tape Los dos vacíos De abajo A ver Probemos Probemos Ahora que tapa Los dos vacíos De abajo A ver gente Vamos a pensar Un poco Hay que guiar Como una forma De que estas piezas Juntas Quepen En todo esto Como lo hacemos Esta pieza No va a poder pasar Para el otro lado Porque Ah no Ojo Esta pieza No no Mael Mael Que has hecho Mael Que has hecho Mael No puede ser Bueno Bueno Otra vez Esta pieza Si Puede pasar Para el otro lado Exacto Claro que lo puede hacer Ajá Lo puede hacer Esta pieza También puede pasar Para el otro lado Lo puede pasar Pero eso En que Nos convenía Ahora Vamos a intentar Vamos a ponerla Por acá Exacto Ahora esta pieza Lo pasamos Para el otro lado Quiero ver Probar Como se siente Ahora Pasamos aquí Pasamos allá Pasamos acá No Mael Que has hecho No A mi Para acá Para acá Para acá Para acá No 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 Puede ser Mael Mael Porque Mael Porque No No A ver Si Ahora Si Pasamos acá Ajá Exacto Ahora Hacemos Lo empujamos Más arriba Lo empujamos Y ahora Eso en que nos Beneficia Esto Tendríamos que Pasarlo también Por la parte De aquí abajo Ajá Exacto 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 Creo que lo hemos logrado A ver A ver No me digas Gente si presiono Ese botón De reiniciar No sé lo que hago No sé lo que hago Pero lo hemos conseguido Ay no me la creo Si Exacto Exacto No me lo puedo creer Wow Wow Este juego La verdad No sabía que era para pensar Pero aquí he dejado Todo lo que se podía saber De matemáticos No matemáticas No pero si Para razonar Akio Ojo Con Akio Voy a dejarlo todo ¿Por qué? Porque Solomia van a ser Muy potentes De que nivel No lo se llama el Nivel 20 A ver Vamos a intentar Darle una Energía La verdad Lo más difícil Ya lo hemos pasado Realmente son los puzles Ese puzle La verdad Me costó muchísimo No sé De lo que hicimos Pero nos costó Demasiado ¿Qué? No puede ser Wow El daño que hace Este protogón Es increíble Ahora no tenemos que ya Gastar mucho Con metal hit Nada más A ver Metal hit Listo Perfecto Quedaría Quedaría Un time Un time Y queda Perfecto Ahora otro A ver ¿Qué me lanza? ¿Qué me lanza? ¿Qué me lanza? ¿Qué me lanza ahora? ¿Qué me lanza ahora? ¿Qué me lanza ahora? Nivel 10 Ahora ¿Qué me lanzará? No voy a cambiar Por mientras Ahora Wow Este lo me hace Más grande Wow Nivel 21 No sé que poder Tenga Pero la energía La hace muchos años Que es lo mejor de todo Ahora no sé Si tenga más Lomian Debe tener más Lomian Porque el último Debe ser el más fuerte Accio Switch Lomian No voy a cambiar De Lomian Ese ahí Seguimos con más peligro Wow A ver si le hace daño A ver Vamos Vamos a ver Qué daño hace Un reseteo A ver No Reseteo 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 Nuevamente A ver Veamos qué daño hace Ese ahí Me parece interesante Pero no me hizo Mucho efecto A ver Otra vez Lo atacamos Lo atacamos Ahora sería la cuestión De que A ver A ver A ver Cuánto daño le hace Cuánto daño le hace Wow Me lo puso A ver Nuevamente Nuevamente Por favor Tienes que vencerlo No podemos perder Bien No le hace mucho daño Pero el daño Se le baja muchísimo La vida Ojo Me queda un golpe Nada más Un golpe Wow Este capítulo Va a estar impresionante La cuestión es Que tengo que decir El sufrimiento De los puzzles Eso ha sido Lo que más me ha costado Lo que más me ha costado Porque bueno En las batallas Digamos que también cuesta Pero los puzzles Como que han sido Más de mentalidad O sea Pensar Cómo llevar este bloque Hacia el otro bloque Y hacer que encajen Y hacer que encajen O sea Claramente Si tenían que encajar Pero la cuestión es que Para pensar La verdad Si está un poco Complicada Y hemos ganado Mil monedas Excelente Al final Hemos ganado Ahora nos va a dar Una medalla Una medalla Que tengo que decir Que la verdad Eso estoy siendo orgulloso Hemos ganado A ver Si nos dan Como un Lumia O algo A ver Veamos Veamos Aplicación Aplicación No nos da nada Por el momento Y ya A Crow Pogada Asien Te ven Is Igual Rayman Is Hole Hole Nos dice Mazundai Perfecto Ahora Creo que salimos Y hemos salido victorios Tengo que decir Que la verdad De muy sincero La verdad No me he esperado Pero hemos ganado Una misión increíble Bueno Tengo que decir Que este capítulo Ha estado muy interesante Aunque todavía Nos falta cruzar más Pero ha sido Muy ingenial Bueno Muy ingenial Muy ingenial Porque la verdad Me costó mucho Los puzzles Los puzzles Para pensarlo La verdad O a mover Las piezas Moverlas En lugares exactos Moverlas No un cuadro más Ni un cuadro menos O sea Exacto Deben ser las piezas Y como armar la figura Eso es Eso es lo que me costó mucho Y la verdad Tengo que decirlo Que esto es muy divertido Claramente Por la batalla Y sobre todo Conseguir la medalla Y si quieres ser Nuevo miembro De este canal Solamente presiona El botón Que dice Para que te unas Y vas a ser Nuevo miembro Que yo mismo Te daré Unas ventajas Que te van a gustar demasiado Tú puedes elegir Entre Mael Novato Mael Avanzado O Mael Supremo Que te encante más Y como siempre Mandarle saluditos A los miembros Y patros Y no al canal Que son El chino Sin nombre Por ahora MacMax1999 Emiliano Si te subo A mi por último Y a los cientos Y se vercia Y le meten más Saludos A Minigamer También A Dlimber Y también A los youtubers Mate Muchísimas gracias Por este canal Y también Por Patlos Y nada Por aquí Yo me voy Despiendo Espero que les haya gustado Mucho Y si no olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de sus videos Impresionantes Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Y muchas bendiciones Para todos Usted Subtitulado